Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo acá Octavio de Espíritu del Viajero, nuestro canal acá en Concepción en Chile. Día importante porque nos llegan unas figuras, unas figuras hermosísimas y lo mejor que es un regalo. Así que yo quiero agradecer este regalo de parte de mi amigo Marcelo de la tienda Tu Mundo Kids en Concepción. Muchas gracias, muchas gracias por este presente. El igual es un coleccionista, sabe lo que uno aprecia las cosas cuando te gustan. Así que bueno, vamos a pasar a ver el regalo, mire. Es una hermosa figura, escala 1 a 24. Este tipo ahí que va con una transmisión, una caja de cambios, como decimos nosotros acá. La caja de cambios, la transmisión, este gigantote. Qué buena, muchas gracias, muchas gracias. Y aquí tenemos, tiene como el físico mío más o menos. Está con una pistola de pintura y está pintando un auto. Ya hace las veces de la pintura del auto, ¿cierto? Y me viene, pero espectacular. Espectacular. Yo le voy a decir, ¿por qué? Porque yo hace tiempo que estoy tratando de construir un garage. El garage, está mojada aquí al ladito. Y tengo algunos autitos, escala 1 a 24. Les voy a mostrar en la etapa que va el garage. Aquí viene. Tranqui muchachos. Todo bien. Aquí está el garage. Aquí vamos a sacar esto para que lo vean. Lo mostré en otro video. No sé yo estoy construyendo mi garage. Que este. Lo que pinta. Falta harto todavía, pero ya la etapa de la construcción en sí. Tengo que diseñar mejor las ventanas. Entonces aquí ya me puedo ganar la vida con este garage. ¿Cierto? Entonces la idea. A ver, voy a buscar los autos. Ahí entonces tenemos. Está el garage. Y vamos a colocar estas figuras. Oh, Margot. Oh, Margot. Qué excelente calidad. Qué detalles. Qué detalles. Qué buena, compadre. Supongamos que está repasando. Mira. Mira. Es una vida totalmente distinta. Está pintando. Y bueno, hay que hacer una división ahora. Porque es pintura y... Chapa, pintura. Jajaja. Desabolladura. Mira. Mira. Y mecánica en general. Y mecánica en general. Veamos. Como que va aquí a la Chevy. super super y aquí va el techo ¡ahhh! le falta obviamente vamos a empezar ya a terminar este taller lo he tenido un poco olvidado así que nada felicitaciones para mí mismo quiero un estilo americano chapán muchas gracias por el regalo de verdad súper que bueno cuando hacen un regalo que sabes que le va a gustar a la persona saludos a todos gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video